Se quedó con su terapia de novia y la pena clavada en el alma Le dijeron que aquella mañana de dos puñaladas mataron a Juan La mujer que quería su cariño al verlo perdido le unió su puñal Cuando supo la triste noticia señaló desgoyoso su pecho No podía creer lo que oía si apenas anoche subo a la besor Ay Diosito que pena tan grande parece mentira lo que sucedió Pobrecita se deja solita sus ojos muy rojos de tanto llorar En su casa le dicen no llores pero ella muy triste no puede ni hablar Se quedó con su terapia de novia y la pena clavada en el alma Sin su Juan se perdió su alegría se fueron sus sueños se fue su ilusión Ya no quiere saber que la vida le duele la herida de su corazón Pobrecita se deja solita sus ojos muy rojos de tanto llorar En su casa le dicen no llores pero ella muy triste no puede ni hablar No llores pero ella muy rojos de tanto llorar